¿Cómo te va? ¿Cómo fueron esas horas? Bienvenido a PlaySport. Primera vez que está acá, ¿no? En Play. Un placer que nos acompañe. Un placer, Manuel. Un primer. Desde que arrancó la presidencia, nos hemos tenido el placer de contar con Manuel Arias. Y de forma presencial, porque estábamos acostumbrados a que fuera virtual. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás, Billy? ¿Cómo estás, Ruki? La verdad que muy contento de estar en Panamá de vuelta. Y sí, hay que regresar otra vez a la normalidad, a que tengamos entrevistas en vivo, a que venir aquí al estudio, a que conversemos, porque eso creo que es más fácil que las entrevistas por Zoom, que son buenas, pero mejor siempre es la presencial, ¿no? Sí, te damos esas gracias, Manuel, de compañeros. Y va a ser mucho más fluida, con mucha más interacción, Zacata, en su casa. Manuel, ¿qué sensaciones te dejó los seis puntos que termina consiguiendo Panamá? Porque se ha hablado mucho del tema de los goles que fallaron los delanteros. Tú, como presidente de la operación, ¿qué sensaciones te deja? La verdad es que a mí me deja muy sorprendido los comentarios, porque siempre el comentario empieza como que, bueno, ¿a quién culpamos de esto? ¿A quién culpamos del otro? ¿A quién culpamos de qué? No sabía que había que buscar un culpable de nada. O sea, fuimos a buscar seis puntos y trajimos seis puntos. No sabía que podíamos traer siete. O sea, ¿hay algo que nos permitía traer más puntos de los seis que traímos? No lo veo de esa manera. Algunas personas podrán criticar que ganamos por un gol, que no ganamos por tres goles, que no ganamos por cinco goles. Todos queremos ganar los partidos ampliamente, pero no todos los partidos se ganan ampliamente. Tienes un rival, el rival también patea la bola, el rival también marca, el rival también hace pressing, el rival también cuenta. Yo creo que Panamá fue superior al rival. Los números estadísticos así lo acompañan. Lo avalan la cantidad de tiros al marco que hicimos. Y otra vez, a veces se meten muchos goles, a veces no se mete ninguno. A veces dominas un partido y lo pierdes. No lo perdimos. Nosotros ganamos ambos partidos. Fuimos a buscar seis puntos, trajimos seis puntos. Otros líderes o cabezas de grupo, de los seis grupos, dos empataron o perdieron. O sea, Trinidad y Tobago, El Salvador. Nosotros no estamos en esa condición. Quiero entender, Manuel, que estás satisfecho y quiero saber de inmediato qué espacio de conversación has tenido con el entrenador Thomas Christensen. Pues, entre los espacios de conversación con Thomas han sido normales y de cara al futuro. O sea, qué vamos a hacer para los próximos partidos, planificación. La gente habla aquí del partido de República Dominicana. Nadie está pensando en el partido de República Dominicana. ¿Por qué? Porque primero tengo que enfrentar a Anguila. Y República Dominicana, mejor que no esté pensando en Panamá, porque primero tiene que enfrentar a Barbados, que es una selección que está más o menos rankeada igual que ellos. ¿Está jugando ahora mismo Barbados-Anguila, Manuel? ¿Cómo va el partido? No sé. Está arrancando el partido, así que más adelante. Tenemos que entender que hay más selecciones en el grupo. Nosotros tenemos que ser prudentes y medidos en lo que decimos y en qué es lo que proyectamos. La verdad es que este es un proceso que desde que se contrató a Thomas Christensen dijimos, nuestra meta es el 2026, vamos a tratar de entrar en el 22, pero es un proceso al 26, es un proceso que lo llevamos, creo que lo llevamos bien. También siempre es bueno corregir desde los triunfos. Si alguien siente y probablemente Thomas que es su máximo crítico, dirá y verificará cosas que considera que debe mejorar y tratará de mejorarlos, pero siempre es mejor hacerlo desde los seis puntos y desde la perspectiva de que estás invicto. En la victoria. Así es. Está David Zacata, no sé si te lo topaste en Santo Domingo. David, si lo vimos un poquito de lejos. ¿Cómo está David? Un placer saludarte. Igual, igual Manuel, el gusto de tenerte también por acá para escuchar un poco de tu perspectiva. Yo creo que lo que pasa ahora y lo que uno puede escuchar estando en esta cobertura es que para jugar en una cancha y siendo muy respetuoso y también agradecido por la especialidad de la gente dominicana, para jugar en una cancha en esas condiciones es mejor jugar en casa. Y a pesar de que falta todavía un par de meses, sé que estas gestiones requieren tiempo, solicitudes que se hacen a FIFA o lo que se tiene que plantear a CONCACAF y FIFA y demás para estos partidos toman un tiempo. ¿Cuál es el panorama en este proceso? Voy a hacer claro muchas de las razones por las que se decidió jugar en República Dominicana y nadie la ha mencionado. Dominica era el local en el último partido. Dominica ya había decidido ser local en República Dominicana. ¿Qué significa eso? Que si nosotros hubiéramos sido locales en otro lado, vamos a decir, nos vamos para Miami. Nosotros hubiéramos tenido que viajar a Miami, a jugar a Miami, para después viajar a República Dominicana, a jugar con Dominica, que ya iba a estar esperándonos, porque el primer juego de ellos era en República Dominicana con República Dominicana. O sea, que ellos hubieran estado ya esperándonos descansados mientras nosotros hubiéramos estado en un trajín de ida y venida. Nos pasó con Bermudas. Con Bermudas nosotros tuvimos que ir hasta Bermudas, después regresar a Panamá, y Bermudas siempre nada más nos esperó y tuvimos que hacer un solo viaje. Entonces... ¿Qué nos gana? El desgaste, el desgaste también de todo lo que es la organización, de los jugadores, de la selección, de toda la movilización, de, por ejemplo, cuando una selección se mueve, no se mueven solamente 18, 20 o 23 jugadores. Se mueve todo un staff médico, caja, todo lo que conlleva la logística de transporte, llevar a los jugadores las cajas, los médicos, las camillas, A ver, Manuel, pero esto sería normal si Panamá hubiese jugado en casa, en el Rommel, hubiese tenido que venir a Panamá para ir luego a Dominicana, sede del partido con Dominicana. Sí, no hubiera tenido problema porque hubiéramos estado en Panamá, tranquilos en Panamá, hubiéramos jugado y después teníamos un solo viaje. Pero al no aprobarse la cancha del estadio universitario, entonces nos obligaba a tener dos viajes, lastimosamente. ¿Cómo está para junio la cancha universitaria? Se habla que Cuba y Guatemala te dijeron, está bien, Manuel, vamos a hacer el viaje a Pernomé, pero ¿qué pasa con Dominicana en junio, Manuel? Nosotros hablamos con República Dominicana, con quien la federación hemos tenido una grata cuestión. Ellos lo están sometiendo a su comité ejecutivo. A ellos también les conviene jugar en Panamá en Pernomé. Si yo no juego en Panamá porque ellos no lo aceptan, yo no voy a ir a jugar el partido de vuelta a la República Dominicana. Nosotros deberíamos ir a buscar el lugar más cómodo para nosotros y que fuera más incómodo para ellos, normal. Hoy por hoy, ¿cuál es ese sitio? ¿Cuáles son las opciones que tendrías fuera de lo que representa Pernomé? No hemos hablado, no hemos hablado con ninguna asociación extranjera porque esperamos contar con el beneplácito de la Federación Dominicana. Hemos hablado con ellos, tuvimos reuniones con ellos en base a eso casualmente para conseguir la aprobación. Y bueno, ya tenemos dos beneplácitos, como dice Ruki, y esperamos pues que poder mandar esa solicitud a FIFA el día lunes y decir, oye, nuestra cancha es el universitario y contamos con beneplácitos de estas asociaciones. Esperando que FIFA diga, bueno, ya que por lo menos dos de las cuatro están diciendo que sí, vamos a aceptársela. O si República Dominicana no dice que sí, tres de las cuatro. Si Curacao no dice que sí, cuatro de las cuatro. En el caso de que no se dé, pues nosotros tendríamos que ver cuáles serían nuestras opciones. Muchos, algunos han hablado por allí y a mí no me pareció mal, ir a jugar, por ejemplo, en El Salvador, en el Cuscatlán. La última vez que República Dominicana fue a jugar al Cuscatlán, le metieron cinco. En la Copa de Naciones contra El Salvador. No están acostumbrados a jugar, como dice, mejor grama, es una grama pesada, como la del universitario. Digo, tiene otras características. La grama del Félix Sánchez es una grama mucho, muy liviana, un campo duro, seco. Entiendes que por más que se le trató de regar, pero, o sea, la bola da mucho bote. No frenaba con facilidad. Entonces, por eso sería una de las opciones, pero no hay que darle primero con la fracción del Salvador. Pero yo creo que primero, antes que irnos más allá, a especular. No especulemos, mandemos nuestra nota, mandemos nuestra nota del día 4. ¿Cuándo es la respuesta dominicana? ¿Cuándo dominicana te tiene que decir, Manuel Ares, acepto jugar en Perú noveno? Bueno, ellos tenían un comité ejecutivo el día de mañana. Tengo entendido que eso estaba en la agenda del comité ejecutivo, pero es una decisión de República Dominicana. Ellos deben decidir lo que ellos consideren. Pero bueno, otra vez, tenemos buena relación con ellos, a ellos les conviene económicamente jugar en Panamá. Ellos nada más tendrían que hacer un viaje República Dominicana directo a Panamá. Si no, tendríamos que nosotros buscar alternativas que fueran beneficiosas para nosotros y contrarias a ellos. Y esa no es la idea tampoco. A ver, David Zacata, pregunta para el presidente de la Federación Panameña de Fútbol que hoy está en vivo. La segunda entrevista del año que tenemos acá estuvo Jocelyn Edói y ahora Manuel Ares. Qué privilegio, David. No te escuchamos, David. Me quedé sin escuchar una parte, pero esto incluiría que Anguila también sea local en Panamá. O sea, perdón, que juegue acá, tenga su localía. No sé si eso lo comentó. Es un equipo que realmente ya no cuenta con opciones en el grupo. Se puede buscar la alternativa de que ellos juegan acá también y así también nos ahorramos esa logística de viaje en caso tal de que sea así. Bueno, nosotros primero tendríamos que hablar con Anguila a ver cuál es la situación de ellos. Pero hoy no podemos hablar con ellos porque ellos hoy están jugando. De pronto mañana, entre mañana y el viernes, nos toca, como dicen, la dirigencia de pantalones largos, ir a hablar con ellos, conversar con la gente de Anguila, decir, oye, ¿qué tú esperas? ¿Cuáles son tus opciones? ¿Te gustaría venir a jugar acá a Panamá? ¿Tenemos esta opción aquí? ¿Te ofrecemos esta opción allá? Si le ofrecemos el estadio universitario de Anguila, ¿lo aceptarán, no lo aceptarán? A ver qué dice FIFA, a ver qué dice CONCACAF. Porque una cosa es que vayas a jugar a otro lado y otra cosa es que vayas a jugar al país contrario, siendo tu local. Y que regales la localía, ¿no? Exacto. Es que, por ejemplo, Dominicana no regaló su localía. Ellos fueron a jugar como locales contra Panamá, no contra República Dominicana. Anguila no regaló su localía, fue a jugar a Miami en lugar de jugar en República Dominicana como local. Entonces, me parece un poco difícil que podamos decir que Anguila pueda ser local contra Panamá en Panamá. Está complicado. Y el Rommel, Manuel, porque se ha hablado, has tenido negociaciones con PAN Deportes. ¿Qué está pasando con la cancha del Rommel? Bueno, el Rommel Fernández, tengo entendido que el jueves pasado estuvo en Consejo de Gabinete o Comité Económico Nacional, las remodelaciones del estadio. Pero yo no me quiero adelantar a eso porque tengo entendido que PAN Deportes, a través de su departamento de comunicación y Karen Jordan, estaban planificando una conferencia de prensa para dar todos los detalles de la remodelación del Rommel. Y la verdad que esos son los porotos que ellos merecen ganarse por su trabajo y estamos agradecidos de que hayan pensado en el desarrollo de ese proyecto. Lastimosamente no va a estar listo para junio. Estamos contemplando que no va a estar listo para junio. Pero bueno, también Panamá se merece, como hemos sabido, tener más de un escenario para poder tener esto. Estamos inclusive viendo si certificamos la cancha de San Cristóbal para tenerla como otra opción para CONCACAF también, para la competencia de CONCACAF, buscando tener tres, cuatro estadios si es posible en un momento dado, porque fíjate lo que pasó en la última CONCACAF. Entonces, bueno, es una situación o un bache en que había caído el fútbol panameño. Nos tocó a nosotros venir buscar esa recuperación. No ha sido con la velocidad que quisiéramos, pero, repito, ya estamos viendo cuatro opciones posibles para CONCACAF, por lo menos dos para la selección mayor. Y bueno, en esas. Bien, vamos a la pausa. Te quedas con nosotros, Manuel, apenas arranca el programa. La pausa está con nosotros en vivo, el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, junto a Billy, junto a Zacata. Se va a quedar un bloque más, por lo menos, Manuel Arias con nosotros. La pausa, regresamos con más estos playlists. ¡Gracias!